Estamos aquí en la inauguración de la Institución Educativa 323. Vamos a preguntarle al señor Régulo Navarrete. Vamos a preguntarle cuánto es que ha costado hacer esta infraestructura. Buenos días. Una obra muy importante. Sí, definitivamente. ¿Cuál es el precio de la obra? Algo de 3 millones y 5 menos. ¿De qué estamos hablando en concreto? La estructura, ¿de qué se trata? Mira, tenemos siete aulas, debidamente todas ellas equipadas. Hay aulas de psicomotricidad, hay áreas administrativas, la secretaría, sala de profesores, desde la dirección, escaleras de acceso, dos accesos independientes. También tenemos el tema de las coberturas, los patios con juegos recreativos. Tenemos el tema de este, de un tanque, tanque elevado, con su cisterna de contraingenio, todo un tema así. ¿Dos pisos, no? De dos pisos. ¿Cuánto aproximadamente? Tres. Tres millones, cinco mil al menos. ¿Y la obra de la cámara de vigilancia cuánto es? Cinco millones. La obra de la cámara de vigilancia está por los cuatro millones. O sea, más que está, está valorizado más que esta obra. Sí. Ok, gracias. Gracias. Gracias.